El día que me trajeron las máquinas, pues yo dije, me lloré de la alegría porque pues de todas formas es esto, como le digo yo, es algo que uno no espera, es algo que uno dice, no, eso no, o de pronto es una maquinita familiar, pero cuando vimos una industrial dijimos, no, esto es mejor, dicho, en grande, pero no, gracias a Dios fue la mejor sorpresa. Para mí realizarme como... Como esa empresaria que hay en mí, porque me considero una empresaria, y desde niña siempre he dicho, yo soy una empresaria. La que se catapulta a hacer algo que, como le digo yo, que sabe crear, que sabe hacer, y que lo hace con pasión, con ganas, con amor, como que esa persona se sienta satisfecha, no, por salir del paso. Eso, eso, para mí eso es, porque a mí me satisface cuando un cliente se siente, o modela mi prenda y se siente bonita, se siente bien. Le mandan a uno la foto, me encantó, como entonces eso lo satisface a uno. Muchas veces no es el dinero, sino la satisfacción que uno siente y ese cliente vuelve. Bueno, agradeciéndole al SENA y a todos los que, como lo digo yo, en la alcaldía, todas las personas que han trabajado en este proyecto, es de agradecer, porque pues, es algo como catapultar una familia, un proyecto. ¡Gracias!